Buenas noches a todos los presentes. Estamos con un dolor en nuestro pecho, pero es dolor de alegría. Es un dolor de alegría puesto de que damos la gracia primeramente a todos los organizadores, a todos los que tuvieron que ver de una forma u otra que hiciera posible este encuentro, este evento entre cubanos que venimos de la isla y cubanos exiliados y otros exiliados también que están aquí, que no son cubanos, que sienten igual que nosotros, que quieren a una Cuba libre. Queremos darle las gracias al alcalde regalado por habernos entregado al Foro por los Derechos de Libertades, a los cuales las Damas de Blanco somos parte de ellos, esta llave, la llave de la ciudad de Miami, la llave de la capital de los cubanos aquí en el exilio. Este evento ha sido un evento muy grande porque aquí presente ahora mismo no vemos menos de 200 personas, 200 personas que tienen a Cuba adentro, aunque no estén en Cuba. Todos somos hermanos. El régimen cubano se ha encargado de dividir, se ha encargado de separar a las familias cubanas. Pero señores, no nos vamos a engañar. Todos somos hermanos. No estamos divididos en nada. Esto es una muestra más que todos estamos juntos y que todos somos cubanos. Cuba sí, Castro no. 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 Bueno, quiero decirles que nos vamos a llevar una experiencia muy grande. Muy grande para Cuba, los que vamos de nuevo de regreso a Cuba, a nuestra tierra patria, porque Cuba es de todos los cubanos, no de los tiranos. Vamos a llevarnos o nos llevamos una experiencia muy grande, muy linda, donde estamos aquí juntos, muchos cubanos. Otros no han podido venir, pero quizás quisieran estar acá con nosotros, pero no han podido. Pero nos llevamos una experiencia muy linda porque esta unión, esta cantidad de cubanos y no cubanos que están aquí, que quieren una Cuba libre, porque todo es por Cuba libre. Muchas gracias. ¡Unidad! 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 ¡Unidad!